Sí, yo sé, no me he cambiado, sí, es la misma ropa, es que tenía pereza. Ay, está bien, me voy a cambiar. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Hacen Mora y bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy vamos a ver la canción Cantaremos de tu amor de Barack. En esta canción es importante usar una distorsión, que en este momento estoy usando, es una Buckner, muy chévere. Si quieren saber más de estos pedales, al final del video les voy a comentar o acá abajito en la descripción está toda la información. ¿Listo amigos? Así que empecemos con el tutorial. Listo, el intro básicamente oprimimos la distorsión y va a sonar así. El intro, el puro intro de intro lo hace el piano, pero la guitarra luego se mete, así que pues bueno, si en tu iglesia no hay un piano que pueda hacer ese sonido, pues lo puede hacer la guitarra, ahí es sencillo. Básicamente lo voy a hacer lento para que lo puedan hacer. Acá es súper importante en esta nota hacer un vibrato. ¿Listo? Para que suene. Y ya. ¿Listo? Lento. Básicamente es eso. Ese es el intro, es muy breve. Cuando va la estrofa, vamos al Sol menor, voy a dar las notas del piso, dice... Básicamente es un Sol menor, Mi bemol, Si bemol. ¿Listo? Y la segunda guitarra hace esto. Básicamente solo estoy tocando, solo estoy tocando la cuerda número 3, en el traste 3 y 5, sería así. Y luego me voy para la cuerda número 3 igual, traste 2 y 3. Eso lo hace en las dos. En la segunda estrofa hace un arreglo que es así. Este mundo, tú eres la salida. ¿Cierto? Este mundo, tú eres la salida. Básicamente son octavas. Y comenzamos desde el Fa. Mi bemol, Re. Y hacemos un Slide así. Y ya. ¿Quieres jugo beber? Ay, gracias, me traje el oncugo. Vean. Te amo. Te amo. Va esa parte en la segunda estrofa. La segunda estrofa básicamente es lo mismo, exactamente lo mismo. Y ya. Listo. Vamos al precoro. En el precoro usamos la nota. Sol menor, Si bemol, Mi bemol, y Sol menor otra vez. Otra vez Sol menor, Mi bemol, Si bemol, Mi bemol y Fa. Básicamente es eso. Obviamente es la distorsión al máximo. Y hacia abajo. Básicamente es eso. Ese es el precoro. Ahí no hay ninguna otra melodía. Vamos a ir al coro. El coro también usamos los power chords. Básicamente aquí vamos a dividir el coro en dos partes. Entonces, Básicamente acá estamos haciendo Sol menor, Mi bemol y Si bemol. Eso es lo único que estamos haciendo. Es igual que la estrofa. La segunda guitarra puede estar haciendo este Sol. Simplemente coge este dedo y lo sube. Ahí básicamente está haciendo un Mi bemol. Y luego el La bemol lo puede hacer aquí. Ah, no. Y luego el Si bemol lo puede hacer aquí. O sea, básicamente sería Pues mientras una guitarra está haciendo esto. La otra guitarra puede estar haciendo Si, en el coro ya que hay dos guitarras. Entonces pueden hacer eso. En la segunda parte del coro es Te damos la Hasta ahí es. Entonces es un Do menor Mi, Si bemol Mi bemol Sol menor Mi bemol Y ya. Básicamente es eso. Básicamente es eso. Ese es el coro. ¿Si? Esas son las notas. Luego vamos para el Básicamente es eso. Ya, listo. A mi interés. Vamos a ir al traste número 12 Cuerda número 3 Y hacemos un juego entre el traste 12 y 10 Y acá bajamos A la cuerda número 2 Traste 11 Y nos devolvemos Y nos devolvemos para arriba Para el traste 12 y 10 también Pero la cuerda número 4 Y acá bajamos acá Bajamos al traste número 10 Cuerda número 3 Y volvemos a hacer todo desde el principio Básicamente sería así Ya, esa es esa parte Fácil Y volvemos otra vez al otro Y ya Vamos a la parte del solo El solo es muy cortico Prácticamente es así Sencillo La primera parte Es en la cuerda número 3 Traste A 10 y 12 Siempre es esto Hace 3 veces 1, 2, 3 Luego en la cuerda de arriba Básicamente estamos haciendo Cuerda número 10 En la cuerda número 4 10, 12 10, 8 7 Y arriba En la cuerda 5 Traste 8 Entonces hacemos Y otra vez volvemos Y la segunda parte es similar Pero en la cuerda número 2 Hacemos traste 13, 13, 15 11 10 11 Y nos quedamos en el 10 Lento sería Rápido Luego sigue Luego de esto Sigue una pequeña parte Del solo Que hace Te damos gloria Tú eres señor Entonces esta parte Es como una segunda voz De la principal Entonces básicamente Hacemos esto Vamos en la cuerda Número 2 Traste 16 15 13 Luego vamos para el 15 Pero en la cuerda Número 3 Y nos devolvemos Entonces sería Nos devolvemos Y ya Y ya básicamente Es esto Obviamente después Sigue el coro Y ustedes pues bueno Van subiendo la intensidad Y todo Pero pues Son las mismas notas Ya el resto Pues ya es como La banda O como ustedes Lo quieran hacer Listo amigos Muchas gracias Por ver este video Esta canción es muy chévere Me gusta mucho En el tutorial de hoy Estoy usando unos pedales Que los vende La tienda Quitarlas custom Así que acá abajo Les voy a dejar Toda la información Y estoy usando Mi base De Mountain Racks Que es muy pro Muy chévere Así que Si quieren más información Sobre ellos Aquí abajo Les voy a dejar Toda la información Si quieren más información Les voy a dejar Toda la información Aquí abajo Y si van de parte mía Acuérdense Que les van a dar Un gran descuento Amigos No se olviden Aquí abajito Suscribirse a este canal Y al piecito Hay una campanita Para que ustedes Le den click Y siempre recuerden Cuando subo video O sea Esa campanita Ustedes les va a ayudar A que cuando yo haga Un nuevo video A que cuando yo haga Un nuevo video Ustedes van a recibir Un mensaje Un video Diciendo Sebastián Mora Ha dicho un video Vaya vea Los suscribas Y denle comenten Todas esas cosas Así que yo veré Dios los bendiga Que estén muy bien Y recuerden Que en todos estos trases Hay mucho que aprender Si quieren aprender Más cosas Y más esto Pues lancé Mis clases de guitarra Así que les voy a dejar Todas mis redes sociales Para que me sigan Miren el contenido Que a diario subo Y obviamente Pregunten por las clases De guitarra Para que tú y yo Podamos aprender juntos Dios los bendiga Que estén muy bien Y nos vemos en un próximo video Chao